Hemos mantenido hoy una reunión con todos los bloques de diputados, con los bloques del Senado, Presidente de la Cámara de Diputados y Presidente de la Cámara de Senadores, a los efectos de analizar en el medio de la pandemia del coronavirus, cómo se debería desarrollar la Asamblea Legislativa del próximo 1 de abril. Y hemos establecido en función de lo que definitivamente son las recomendaciones y las medidas que ha ido tomando tanto el Gobierno Nacional como el Gobierno Provincial, que va a ser una asamblea absolutamente atípica, muy distinta a lo que estamos acostumbrados y va a ser una asamblea cerrada. ¿Qué quiere decir? Que van a participar solamente los legisladores y dentro del recinto solamente van a estar las autoridades y los legisladores. muy restringidos, muy restringidos quienes son el personal que eventualmente se necesita para llevar a cabo la Asamblea. lo más importante es eso, va a ser cerrada, va a ser sin público, va a ser sin invitaciones, va a ser sin prensa y vamos a trabajar a partir de este momento para garantizar que Canal 13, la agencia de noticias con los responsables de las mismas para que se haga la televisación y la reproducción que necesiten los distintos medios, que lo puedan tomar, que lo puedan tomar gratuitamente, cosa de que el mensaje del Gobernador llegue a toda la provincia, pero de una manera distinta a lo que estamos acostumbrados. Gracias por ver el video.